En un desierto soltaron hombres con cadenas nativos corran El pueblo es suyo, es suyo y sufran y nuestra la corona Libre, dramáticamente libre, el pueblo es libre, dramáticamente libre Para pagar lo que no pudo hacer arriba con sudor y dolor Para pagar lo que no pudo hacer arriba con sudor y dolor El mundo es libre, dramáticamente libre Estoy dispuesto a que se lleven mis zapatos Trabajar así y entregar mi baúl lleno de trapos Que me pongan a trabajar en una mina Hoy en una guerra seré el primer hombre en línea Para pagar lo que no pudo hacer arriba con sudor y dolor Para pagar lo que no pudo hacer arriba con sudor y dolor A pagar, a pagar, a pagar, todos los que están arriba están a esperar A pagar, a pagar, a pagar, todos los que están arriba están a esperar Libre, gramáticamente libre, el mundo es libre Yo libre, tu libre, yo no soy libre Yo libre, yo libre, tu eres libre Baccararara Baccarararara